La verdad que es un placer que os hayan venido todos acá, es un día muy importante para nosotros. Cómo hacer que las marcas puedan ser memorables es a partir de crear experiencias. Para eso quiero invitar acá a mi tocada chofer. Ya la publicidad nos empezaba a pedir que nos movamos, que juguemos. Es por eso que hoy les venimos a mostrar una nueva forma de interactuar con los usuarios. Reality App.